La información, la festividad de Todos Santos en Bolivia se vive desde el primero de noviembre donde se recibe a nuestros difuntos, una tradición que en el planeta entero se la vive desde hace siglos atrás. El 1 y 2 de noviembre se vive la fiesta de Todos Santos en Bolivia, pero ¿cómo surge esta tradición? Es una festividad originalmente traída por la colonia desde España. Esta festividad, el 1 de noviembre, también se celebra en España, el Día de Todos Santos. Pero de ese viaje desde Europa hasta acá, surge una serie de transformaciones, justamente lo que se llama el sincretismo cultural, pues de una mezcla entre las distintas creencias y culturas. Estamos hablando de visiones diferentes de la muerte, diferentes de dónde vamos después de que morimos, que se fueron mezclando en una fiesta. Acá en el país se reciben los difuntos el 1 de noviembre, a las 12 del mediodía. A esta hora debe estar lista la mesa de Todos Santos o el llamado Mastaco. Justamente la mesa se trata, pues, de, como decía, de agasajar, ¿no? Se trata, pues, de volverles a darles de comer, darles de tomar, es casi una fiesta, ¿no? Por ejemplo, con mi familia era muy normal que, bueno, preparáramos la mesa, pero pusiéramos un montón, pues, de bebidas, ¿no? Cerveza, el singani, porque a nuestros difuntos les gustaba tomar, ¿no? Se trata justamente de retomar los gustos, pues, de los difuntos, porque ellos van a venir a disfrutar. Para el armado de la mesa, este debe disponer de diferentes y pequeñas figuras hechas con masa de pan, y la cual cada una de ellas tiene un significado, el cual es explicado de la siguiente manera. Las Santabogas son la representación de nuestros difuntos, varón, mujer. La cruz siempre se pone en representación a Cristo. Los caballos izquierda, derecha, que ayudan a llevar las encomiendas para que no se desvíe izquierda, derecha. La corona, que siempre se pone como una ventana, dicen, ¿no? Una ventana, la escalera para que suba y baje para visitar. Para representar estas masitas necesitan ser horneadas con diferentes caretas. Es por ello que también la pandemia influyó en la realización de las mismas, ya que se crearon muchas con barbijos. Con barbijos, como verá aquí, ¿no? Con barbijitos, porque la gente ha muerto por el COVID, ¿no? Entonces, un poco eso representa el tema de la actualidad. Se están actualizando también, ¿no? O nos estamos actualizando al tema del COVID. Otros elementos infaltables son la caña de azúcar, que simboliza el bastón que usará el difunto para guiarse en su visita a la tierra. Además de hojas de coca, chicha, velas, que son encendidas desde el mediodía del 1 de noviembre para iluminar el camino de la llegada de los seres queridos. Sin embargo, ¿qué significa en nuestro país y en otros países recibir a los difuntos? En México, además también de poner panes que son muy particulares, allá se hace pan de muerto, aquí nosotros somos tantahuahuas, ¿no? Por ejemplo, hay esas similitudes de cómo hay cierta gastronomía también particular, pero allá también se hace el uso de la planta de la flor del cempasúchil, que es una planta anaranjada, que seguro muchos que vieron coco a películas recordarán, que ponen porque los muertos caminan por la flor. Entonces ponen un montón de flores, caminos a los rituales para dirigirlos, ¿no? Por ello, todos los bolivianos, el 1 de noviembre a las 12 del mediodía, recibimos a nuestros seres queridos, con una mesa donde se encuentran todos los alimentos que a ellos les gustaba en vida. Y el 2 de noviembre los despedimos, con el compromiso de recordar sus vidas con amor, alegría y esperarlos hasta el siguiente año.